Buenas tardes Hola ¿Cómo están? Es jueves El día del turqui Voy a apagar la tele Yo ando haciendo en Chilaquiles Siempre le digo en Chilaquiles Chilaquiles Me voy a estar en el baño, papá Es el cumpleaños de mi papá Se las once y media y yo acá ando haciendo Chilaquiles Y luego voy a hacer una agua ¿Cómo se llama mamá? ¿Avena nomás? Avena, avena Avena Y ya hice mi chile y todo Tengo mis de estos Lo bueno es que ya no más Dos horas más con estos Ya me los puedo quitar Pero ya está mi mamá aquí Era la bien peinadita Bien peinada, como siempre Y César y Sebastián fueron a la tienda agarrar bolsas a la basura y aluminio Y unas cosillas que le ordené Vaya, ¿sabes lo que estamos diciendo? Trae unos... Trae unos pepinos muy chiquitos, miren Así los encontré de chiquitos Parecen un bate de béisbol ¡Ay! 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 Ya tengo mis costillas en el crock pot Las cocino aquí hasta que se sean blanditas Y luego las voy a echar en un pan Y las voy a echar en el horno Para que se pongan un poquito crispy Con el barbecue Hoy mi mamá va a hacer Como... ¿Qué le diría? Una ensalada de camarón Ahí está Una ensalada de camarón Una ensalada de camarón Camarón, pelón ¿Tú quieres? Camarón, pelón Te doy Mami digo chile, no me hizo toser hasta ahorita Casi me salió un pedo Estoy en los chilaquiles Miren nomás Ya comimos Aquí quedó mi avena Super delicioso Ya nos arreglamos Ya estamos listos para el turkey Para el turkey Esta camisa es de una de las de Kokomai Que nomás me he puesto una vez Pero siento que parece de maternidad Así que decidí ponérmela Con unos leggings Abajo Y estas botas Si yo no salgo de mis botas Ya saben Pero sí, creo que parece lindo Comfortable Nada que me esté apretando la barriga Así que Creo que parece bien Me enchele mi pelo como siempre Mi cabana Oh, me tengo que limpiar aquí Porque me quité los vestos Y tengo pedagura todavía Y se ve Oh Dios Estoy ya ready 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 Así van mis peques Hello peques Bien guapos Ya llevo mis chamarras acá Que se está bien helado ahí acá Oh, tengo que sacar mis costillas del horno Buenos días ¿Cómo está? Ay Me acabo de comer Un hipo Me acabo de comer un chicken sandwich Debe ser la mambo Ven y que ya si ya nosotros Vamos a ir a A ver si nos hacemos el pedicure Mira Está en frío Vamos a ir a Jamie, Mom y Emily Las tres Las tres girls Y César y Sebastián se van a ir a las cien Hola, como la pasaron el Thanksgiving Nuestras admiradoras que tenemos Como la pasaron, esperamos que muy bien Como nosotros, la pasamos bien Espero que hayan tenido Muchas cosas que comer Como nosotros Y que la hayan pasado mucho Mucho, 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 muy bien Yes Y que hayan pensado en nosotros Yes ¿Qué horas son, mamá? Ay, te viene el odio Es que era posible decirle a César que viniera a prenderlo, hija Le digo que yo no sabía que íbamos a venir Son las 11, 12 Fíjate Vamos a venir a la Corea como las 10 de la noche ¿Y por qué se dilatan? Ay, hija, ¿qué? ¿qué íbamos a hacer carne? Que él quiere hacer los tacos Que le hicimos a Héctor Es lo que quedaron él y chavito ¿Y esos chilaquiles? ¿Por qué prueben un taco, hija? Pues sí, todos se abraron muchos Anyways Ya tenemos 3 días que no amarramos a Oreo y no se ha escapado Y ahí está suelto No se va, nomás nos mira Y antes cuando nos miraba Y era más el olor se brincaba por la fence Ese perrito, Irene, siempre está suelto Y no dice nada Sí, lo miran en Facebook Cada rato que este perro está suelto Pero no les importa Oye, sí estaba Oreo No, sí me importó porque lo amarre Pero anyways Ya va a ser la primera vez en mi vida Que yo me hago un pedicure en mis pies So I'm excited Y me voy a poner algo navideño Como color navideño Like, voy a ver qué Como un color rojo D-Burgundy Con sprinkles Con sprinkles Con glitter Es lo que yo voy a hacer Y eso, like Silver or gold I don't know Voy a ver Ya que esté ahí Anyways So ya, nos vamos a rato Tienes que estar sentadita, Dancer No, ni estaba grabando, ¿no? No No No, creo que a Meli también le están pidiendo su ceñita Sí quedaron mis uñas Miren qué bonitas se miran Le fui con un color navideño Digo que hasta el dedito chiquito Que no tengo uña Le hicieron ver que tenía uña No, sí tenía uña Pero miren la cocinera del oriente Qué vida y que se acaba Dice ella que casi se duerme cuando la masajean Y los mios así quedaron Me gustaron mucho Se ven bien curiositos Se sienten bien suavecitos Yo nunca me había hecho esto Pero mi mam siempre me decía Y las patas esas se me resbalan Las tipos de tan suavecitas Que me las dejó Y a Meli le pintamos las uñas A ver, a Meli Come here Le pintaron las uñas de los dedos Let me see your fingers So cute Toma, your other hand Y ella escogió sus colores They're like a pattern Mira, fíjense que a Meli Tiene mis mismas manos, miren Se fijan El único que tiene Mío, mi negro Las nukis Buenos días muchachas ¿Cómo están? Es sábado Se siente como domingo Cuando son los días festivos Yo me siento bien confundida ¿Qué días? Son las 9.14 de la mañana No les he grabado estos últimos días Tanto porque he estado ocupada Ayer después del pedicure Hicimos una taquiza aquí otra vez Y vinieron mi prima y su familia Y mi prima So, dos de mis primos Mi prima y mi primo Y sus familias vinieron Eso ya no grabé Nos fuimos jugando a la pirinola Nosotros decimos la pirinola La que das vuelta y dice Pon uno, toma dos Todos ponen Tengo un tiradero, miren Ni tanto ya Porque César ya me Ha estado lavando los trastes Pero Voy a ponerme a limpiar ahorita So Ya Queremos dejar la casa toda limpia Mira mi mom dejó todas sus joyas aquí Yo desde que estaba chiquilla Yo siempre me ponía este anillo de mi mom Siempre me encantaba Y hasta ahorita todavía lo miro Y me gusta tanto Tiene tres hojitas De tres Tiene dos oros El rosita y el oro regular Y este Y ella siempre tiene la maña De dejar sus anillos en el baño Y yo siempre me las ponía No sé Esta Siempre me ha gustado esta anillo But anyways Ya So Ya me voy a poner a limpiar ahorita Tengo que ir al rato A comprar cloro Y fabuloso Cause no tengo Y necesito limpiar mi baño Y trapear y todo Tengo que dejar la casa bien limpia El día de hoy Ya después les explico Por qué Well Ya limpiamos No saben Qué agradecida Estoy yo de tener A un hombre como César En mi vida Él en cuanto me levanté Ya andaba lavando trastes Bueno cuando les hablé Hace ratito Ya tenía rato lavando trastes Pero andaba en el baño Pero ahí me lavó mis trastes Me ayudó a limpiar mi sala Todo Siempre me ayuda Siempre me ayuda Y estoy agradecida You know ¿Dónde está mi cadena? Me tuve que quitar mi cadena Cuando Cuando Oh my God I can't say Panic attack Cuando me pusieron Los dedos del corazón Que por cierto Ese día cuando me miraron El video que tenía pegustados Así me había metido a bañar Me dijeron que me bañara Con agua caliente O calientita Para que se despegara Pero no se me quitó Pero todos me dieron Toaditas para quitármelas Para que me piensen Que viva toda pestosa ¿Qué hija? No sé siquiera lo que está en mi tabla No está en mi cama Papá Papá Cuando tenemos la cifra Vamos a tomar la cifra Vamos a tomar la cifra Sí, están en la cifra Vamos a poner el cifra Aquí Vamos a comprar El árbol de Navidad Y lo vamos a poner aquí Vamos a mover este sofá Grande allá Y el chiquito acá En la orilla Para que esté todo este campo Para el árbol Para poner regalos Y todo ¿Qué? ¿De dónde viene la agua? ¿De dónde viene la agua? Voy a poner el sofá Ahorita lo voy a limpiar Pero ya estoy Ya limpiamos Me ayudó a limpiar Todo Me metí a bañar Me está poniendo La cifra Little boy Mira You have socks Inside the gray shoes Ahorita vamos a ir a la Walmart A comprar Necesito cloro Y fabuloso Para poder trapear Because No tengo nada de cloro Y quiero fabuloso Porque huele bonito Pero sí Lo vamos a ir a comer ahorita Mi mamá y Miriam Se fueron a desayunar Llegó hace rato Hurry up Hoy iba buscando cadena Pero anyways Este es el plan de horas No tenemos nada más planeado Pero ya nos vamos a hacer el botón ¿Qué es todo el patadillo? ¿Qué es la panadería? ¿La cuál? ¿La panadería clarita? Miren Estamos aquí Están en el barrio Con el jalapeño Y el jamón ¿Puedo hacer un pequeño Christmas tree? No sé No sé ¿Qué es el jalapeño? ¿El arroz? Sí, tú lo pagaron Patiwón No, yo que ese es el que yo también quería Ándale, acá están Mira Oh, yeah Este está bonito Porque estos tamaños de aquí Están bonitos Es el que quería, César ¿Qué es el más? Así son los árboles Como los que queremos Oh, my God Yo tengo que ir al baño Mira César ¿Dónde agarraste tu chicle? A Walmart No, 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 a Walmart Ahí está el arbolito Ya lo vamos a empezar a decorar Ahorita It's cute Super cute and cute Sí Sí Pero ya decimos ponelo acá Cambiamos al columpio del bebé acá Ahí está el sofá chiquito Y el grande lo movimos para allá Y ahí también va modelando Aquí están todas las decoraciones Y ahí está César Ahí quedó el árbol Se ve todo amontonado Porque los niños le pusieron esto Pero ya después lo vamos a acomodar Y no les pusimos luces Porque nos acordamos Sabemos que el año pasado Tiramos todas las luces Porque no una ni servían Pero pues así quedó Es nomás que esto Ya después lo acomodamos ¿Podemos ir más al rato ahorita? ¿A dónde? ¿A la tienda? ¿No ya no querías salir? Yo quería dormir Porque yo estoy segura Que no va a dormir Tonight Vete pues Mira, ¿sí ves que está ladeado? Ya le dije Pero ya estaba en derecho Y yo no me di de abajo Pero ya después lo vamos a acomodar Nomás que ahorita Los pusimos por ahorita Vamos a ir a la Walmart Me dormí un ratito Unas dos horas yo diría Y no fue a dormir dormir La iglesia levantando Pero este Me di cuenta Que no hay Jabón Para tallarnos el cuerpo Me bañé ayer con un pedacinillo de jabón Que había ahí A menor a la mañana Si no vamos a dejar Acá van O sea, ya había acostado A los perritos en la jaula Los aquí Estaban llorando Pero es que los mete en la jaula Porque está frío afuera Y si los mete aquí adentro Como está el árbol Tenemos miedo Que los van a querer mear Se los puso en la jaula ¿Qué estoy haciendo? Oh, iba a calentar mi Este Eggnog Me compré un rompop Ese rato Pero ya andaban llorando Porque es bien temprano Nomás que los metí un rato Para que durmieran Ahí en su jaulita Que dice Está bien frío Ya buena para los perros Pero ya me compré Un eggnog Hace ratito Y me lo voy a calentar Que es bien Está llenito Está llenito La eggnog A ver si no se metió ¿Te acabaste tu café, César? ¿Lo vas a recalentar? César siempre se agarra Su mexican mocha Me voy bien Enchamarrada La pancilla La panzota Pero ni me dije Ya se me vamos a ir Son las 8 Bueno, de 2 Van a ser las 9 Es medio tarde Pero le dije Yo necesito Algún pa' mañana Pa' bañarme en la mañana So Yes Lo que vamos a hacer Llegamos a la Walmart Y miren Ya tienen más De las plantas De estas Que no había El otro día Están tan bonitas A ver que Están bien bonitas ¿Eh? Oh, estas son diferentes ¿No? Sí Ya son poquito Diferente Tienen estas Otras no tienen esta Aquí está el árbol De Navidad Padre Cristo Me asustaste O sea O sea El jabón Va a estar Pa' acá Están mis greñudos Siren Todos andamos Bien greñudos Híjole Vieran que hay gris Ahora Hay grisimo Feo Ahorita Ya está calmado Y fíjate Que no se siente Tan frío Porque lluvio ¿Verdad? Por eso Me arrancaba el perro La parte que le llaman No tenía miedo Pobrecitos Nosotros siempre compramos El dove A veces me torneo Entre el rosita El blanco ¿Cuál fue el último Que agarra el rosita? Ahora vamos a llevar El blanco No hay nada más Que necesite Aquí unos Depends Esto voy a necesitar Mañana Unos mendigos Depends Muchachas Ya estamos en la casa Bueno ya sabían ¿Verdad? ¿Si les enseñé El árbol ya decorado? Vean que sí Mañana me espero Un día Lleno de Mucha emoción Porque mañana No quise decir nada A nadie Nadie Más que a mis papás A mi César Pero Mañana Espérense Es que me quité mi pantalón Para dormirme un rato Porque Mañana a las 4 de la mañana Me voy al hospital Cuando estén viendo este video Más seguros de que ya nació Santiago Porque Se los voy a publicar Cuando ya haya nacido Si no lo han visto Pues no ha nacido Si me están viendo ahorita Ya nació Todavía estoy embarazada Pero yo dije que no le iba a publicar Este video Hasta que él ya naciera Ha sido un día Muy lleno de emociones Lo mismo cuando Me iban a dando circo Con Sebastián Me sentía triste No sabía ni que sentir Así me siento ahorita Me siento emocional I don't know Tengo muchos sentimientos Todo el día Ahora me he sentido Rara Pero lo que pasó fue Que cuando fui a mi cita Me dieron A escoger Que si me inducían O ahora A mí en el domingo El primero O jueves el 5 El jueves el 5 Yo escogí el primero Que sería Domingo Y ya hablé A la caja del hospital Ahora en la mañana Para confirmar Que si Si me tenían Apuntada para ahora Porque la doctora me dijo Yo te hablo Para confirmar tu cita Y todo Pero nunca me habló So dije Que tal que no Mi mamia pidió el día Porque ella se va a quedar Con los niños En lo que yo y César Nos vamos al hospital Mañana Y si Ya después Porque es un proceso largo Ya luego Luego los tienen También uno nunca sabe Pero No me vamos a hacer nosotros Yo César Y mi mamá César No quería A nadie más Con nosotros Nomás a mi mamá So Yeah Y nadie sabe Quería darles la sorpresa A todos Mis familiares Y hasta que naciera Mis niños saben También emocionados So Yeah Estoy nerviosa He estado bien nerviosa Todo el día Este Tengo que estar En el hospital A las 5 Me voy a ir De aquí Como a las 4 Y media Oh my god Pero tengo unos nervios Como no tienen idea Y como conociéndome Yo Yo sé que no voy a dormir En toda la noche So Voy a dormir ahorita Porque Mañana necesito Toda la energía Que pueda tener O que pueda agarrar Pero Yeah So Yeah No sé qué más decirles Más que ya Ya pasaron Tantas semanas No lo puedo creer todavía Pero sí So Muchas gracias Por Todo el apoyo Que me han dado Durante todo el Proceso Que he estado embarazada Todas estas semanas Las que siempre han rezado Por mí Ya me van a dar ganas De llorar La que ya después De unos Días Semanas Voy a ver mis vlogs De cuando estaba embarazada Y los voy a extrañar Siempre extraño Estar embarazada De mis hijos Pero la que ya No lo puedo creer No lo puedo creer Pero pues a todas Las que sí me han apoyado Y Pues si no han rezado Por mí Que todo salga bien Yo sé que cuando Estén mirando esto Van a estar Like what Y no Y van a seguir rezando O sea Los agradezco mucho más Porque ni me conocen Y me apoyan Y yo digo Wow Ustedes Nomás me miran Por una pantalla Y Y no Vas a sentir como Like Importante Y aunque no todas Tengo las que no me quieren Pero pues son más Las que me quieren Y esas son las que más Me importan Las demás No me importan Pero ya Muchas gracias por Estar conmigo Este Ya A ver a quién se parece Ya cuando miren este video Yo ya voy a saber A quién se apareció No sé si vaya a publicar Fotos de él O luego Hasta que mi familia Lo mire Si es que Lo van a ver Que tal que nadie vaya Pero ya hasta que mi familia Miren al niño Y todo Ya pienso publicarlo Unas fotos de él Pero Eso ya No sé si vaya a continuar Grabando ahora Lo que sí sé es que Ya me voy a acostar A dormir un rato Y mía Muchas gracias Por todo O sea No me despido De que Ya no me despido Pero pues Ya estoy despidiendo La etapa de mi embarazo Aquí Con Santiago En este vlog Y no Ya este es el último Que me ven embarazada Bueno no Porque voy a vlogger Mañana Cuando ya vaya al parto Y todo Pero pues Esperen ese video Ojalá que me hayan dejado grabar Mañana llegando Les voy a preguntar Que si puedo grabar Y voy a tratar de grabar Lo más que pueda Pero tomos You know Les voy a grabar Desde que me levante En la mañana Y me voy a ir al hospital Y todo eso Y es muchachas Sé que este video Va a estar súper cortito Pero Es que Les digo He tenido un día Muy emocional Like He estado en joda Todo el día Pero Y miren Estas espinillas Las mismitas Me vuelven a salir Las cicatrices Me vuelven a salir Espenillas abajo Y no entiendo por qué Las mismas No me pueden salir nuevas No son las mismas Casi Pero Fuera el tema Pero ya So ya Aquí voy a despedirme Porque quiero subir este video Mañana En cuanto lo publique Es porque ya nació Santiago O sea ya cuando lo miren Es porque ya nació El So ya Muchas gracias Por el apoyo Por el amor Por preocuparse Por mi Por mi embarazo Por mi niño Y ya Estoy emocionada So esperen el vlog Donde nace mi niño Nos vemos en el próximo Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!